¿Cómo están los máquinas? ¿Examos una fotillo? Eh... Hoy empezamos con un nuevo, chicos. Eh... Bien llamado Dredge. Eh... Se supone que vamos a conseguir un nuevo trabajo, chicos, como pescadores en una zona de islas. ¿De acuerdo? Vamos a tener un barquito y se supone que vamos a pescar. ¡Pero! 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 Amigos. ¡Se me ha apagado la luz! De noche voy navegando con el culo torcido y apretado, gente. Gente, he visto algo. He visto una escama roja, chicos. ¿Qué es eso? Nos vamos a pirar, vamos a desatracar y podríamos echar un vistazo al pescado que nos hace falta y a esos barcos que hemos visto que yo creo que estaban aquí al lado de la roca, gente. No sé exactamente dónde lo hemos visto, eh. También os digo. Porque era de noche y no me estaba orientando muy bien. Pero os juro que hemos visto un par de barcos. ¿Vosotros también lo habéis visto o es parte de la locura de las noches, gente? La locura de lo que se va a venir. Esto es lo que necesitamos, gente. Para el pedido del colega. Así que lo vamos a pillar de una. Y a mí me suena haber visto un par de barquitos. Igual ahí al fondo no tengo claro dónde los he visto. Pero le podríamos echar un ojo porque mejorar el barco es calidad de vidi, amigos. Aunque ya veremos, chicos. Porque igual me lo peta un pulpo gigante o... Espero que sea un pulpo, chicos. Los pulpos no son tan desagradables ni me van a pegar tanto susto, ¿no? Espero. Un momento vamos a pillar un poquito de esto. Ahora vemos si... Es que... Chicos, la bodega del barco, gente. Tres peces y ya está, la bodega. Cuatro peces me entran a una bodega. Una bodega de un barco. ¿Pero qué barco es este, bro? Es una lanchita, es un barco a madera ahí con su cosita. Lo entiendo. Cuando hemos visto los barcos, juraría, chicos, que estábamos mirando hacia allí. Voy a mirarlo, ¿eh? Pura curiosidad, amigos. Porque poder mejorar el barco, chicos, es cremote. Entiendo. Ahora vamos a ver. Yo juraría que era por aquí, pero es claro. Ahora mismo... O sea, de noche los veo, pero de día no. O espera. Eso que hay ahí enfrente, ¿eh? Eso que hay ahí enfrente son barcos. Gente, cien por cien. A ver, por aquí no parece que haya nada. Pero ahí al fondo hay madera. Hay algo, chicos, y no parece un pueblo. Venga, vamos de aventurilla, gente. No me voy a ir a jugar. Ahora vigilando un poquito, ¿no? La costa y todas las movidas. Voy medio rayado, bro. ¿Hay otro barco ahí? ¿Gente? Hay un barquito ahí pescando, chicos. Estás entrando en la competencia de mi mar, ¿eh? Cuidadito, gente. No me quiero poner agresivo con la pesca, pero... Sí, esto es un barco hundido cien por cien. ¿Dónde he visto los barcos cuando veníamos de noche, gente? No termino de entenderlo, ¿eh? Pero la que te voy contando. Bueno, bueno, ya los encontraríamos. Hay un barquito ahí. No creo que sea un barco hundido. Ah, no. Esto es un minipuerto. ¿Y para qué puedo atracar aquí, amigos? Ya estamos con las curiosidades. Para dormir e investigar. Pues vaya. Esta me ha pillado, chicos. ¡Ah! Pero eso sí. Míralo. Eso sí que lo ven, ¿no? Amigo. Igual lo hemos pasado por alto, ¿eh? He pasado por enfrente y no lo hemos pillado. A ver si puedo recoger esto. Pero claro, esto de dragada... Es que necesitamos algún tipo de herramienta, chicos. Ni barcos hundidos podremos de momento, no. No podemos, no podemos. Vale, pues vamos a pescar un poquito de vuelta. Me lleno la movida. Míralo. Eso de ahí enfrente, chicos, es un barquito. Mira, tiene hasta las luces encendidas, gente. Podemos hacer trueque en alta mar. Ya se me ha hecho de noche. Por las risas, boys. Y nos vamos a ir... La verdad es que me molaría pescar un poco más. Aunque fuera cualquier pez, chicos. Vale, voy a pescar un poco aquí. Aquí mismo, gente. Nos llenamos la bodega, que van a ser dos peces más. No, se han ido los peces justo. Me cago en la madre que me he parido. Y se me hace de noche, gente. Se me hace de noche, pero rapidito. ¿Esto qué es, gente? Estos son... De pesca oceánica. Lo que os dije de la caña automática esa o algo así. 6 de la tarde, de noche. De noche, eh. Cuidado, gente. Vale, espérate. Es que tenemos que ir con las luces, gente. Me voy a comer una piedra. Bueno, me voy a comer la piedra hasta con luces. Menos mal que al menos tenemos un mapa. Me he ido muy lejos, eh, gente. ¡Se me ha apagado la luz! Pero estamos locos. Uf. Se me ha apagado de repente, gente. No he tocado nada. Bueno, bueno, bueno. Vamos a tener otro accidente a la vuelta. De noche voy navegando con el culo torcido y apretado, gente. Necesitamos la herramienta para dragar. Eh, te lo pesco, bro. Esto te lo pesco, chicos. Let's go. Pescando de noche, gente. Al límite de lo imposible. Un pescadito por ahí y no me entra nada más. Gracias. Mirad, uy, para el pueblo. Hay una luz, chicos. Ahí tenemos que ir a recoger lo que hay ahí, chicos. Que también era de dragar. Porque creo que eran restos. Tenemos que ir 100%. Porque eso rojo no es normal, bro. Eso no es normal, chicos. Traemos más pescado para el pedido, gente. Vamos a meter por aquí esto. Y lo hemos vendido por 36 pavos. Ni tan mal, bro. Pescadero envuelve el pescado y entrega algo de dinero. Perfecto. Seguro que les gusta. Tengo otro pedido por aquí. Este es un poco más curioso. Un par de calamares y un mero negro entero. No se ve mucha gente pescando calamares últimamente. Solo se alimentan por la noche y, en fin. ¿Sabes cómo son las noches por aquí? Me están tirando, bro. Unas indirectitas. Que es de locos. Eh, vale. Podemos pescar pulpos por la noche. Venga. He encontrado este libro. Quizá te resulte útil. El pescadero se agacha detrás del mostrador y te entrega un libro húmedo y maltrecho. Tiene unas escamas brillantes pegadas en la cubierta. Eh... Y esos libritos que me van dando, gente. ¿De cómo va el rollo? Porque de momento no le estoy haciendo mucho caso a los libritos. ¿Serán de la enciclopedia? Ah, bueno. Es esto, chicos. Lectura. Has elegido este libro para pasar el rato leyéndolo. Cañas. O sea... Ah, vale. O sea que lo puedo ir leyendo en el barquito, por ejemplo. Vale. Tenemos lo de los calamares y tal. Que no sé qué pesca será. Chicos, de superficie o de lo que sea. Tenemos la enciclopedia. Que ya hemos pillado por aquí algunos peces más. Anguila gris. La platija del golfo. Perfecto. Vale. Entonces, esto igual deberíamos, chicos, hacerlo. A lo mejor nos da mejoras para el barco o alguna movida así. Nadie pesca pulpos. Tú sal de noche a pescar. Sal de noche. No pasará nada. Ya veo, bros. Carpintería, amigos. Vamos a echar un vistazo. Con los motores esto no puedo dragar. ¿Cómo cojo cosas del fondo del mar, chicos? De momento, I don't know, men. Pero tengo una curiosidad terrible. Vamos a dormir y voy a ver qué me van dando esos libros, gente. Porque tengo bastante curiosidad. Supongo que para leer puedo desatracar. Y ahora puedo ponerme a leer. Pesca sostenible. Cañas, carretes y aparejos. Vamos a leer esto, gente. Se van leyendo automáticamente mientras estoy en el barco. Vale, pues vamos a dejar ese primero, ¿vale? Perfecto. Y ahora, no tengo una misión en concreto. Son las 6 de la mañana. No tengo ninguna misión en concreto porque necesitamos un mero negro. No tengo ni idea de dónde podemos... Pero solo pican de noche los dos. O sea, el juego me está incitando a que me vaya al mar a morir. Chicos, o sea, muy feo, gente, la verdad. Muy feo. Eh, vale, pues ¿qué vamos a hacer en este día, chicos? Que no tenemos nada en concreto. Quiero, gente, quiero recopilar cositas para mejorar el barco. Pero, vale, yo qué sé, qué pescamos, gente. Lo que veamos por aquí, venga. Vamos a pescar un poco para hacer dinero, simplemente. Para tener el dinero para mejorar el barco. Y fuera. Ahora, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos rayas. Las rayas están guapas. Que ocupan un montón de espacio. ¿Qué más tenemos por aquí? Caballa pintoja. ¿Se llama así? Caballa pintoja. Joder, macho. Ya me lo estoy aprendiendo, ¿eh? Tenemos por ahí a una bacalao. Yo no sé qué me cuente más, chicos. Vamos a pillar algo, gente. Vamos a hacer pasta. Hay otro mensaje por ahí en una botella de esas. No tenemos para hacer pesca oceánica. A ver, yo me debo a mis peces y a mi zona, ¿no, gente? Vamos a pescar por aquí, chicos, mismamente. Vale, voy a pescar un poquito de esto y veíamos unas rayas, gente. Las rayas ocupan bastante hueco. Pero se pagarán bien, ¿no, chicos? Madre mía, qué sitio de pesca. He pescado un pez. Me quedo locardo, bro. Un pez, chicos, increíble, ¿no? Solo un pez. Bueno, ha sido impresionante. A ver, estas ocupan... Ocupan bastante espacio, pero yo me imagino que dan buena pasta. Tampoco me he fijado exactamente. ¡Holo! Eh, ¿esta raya qué es? Raya esquirla. Me ha salido un shiny. La piel petra de esta raya está moldeada en torno a una esquirla de cristal negro. Los fragmentos de roca son articulados y chocan entre ellos. ¡Qué locura, gente! He pescado un shiny, ¿eh? En serio. Ahora miramos porque me han dado como una misión. ¡Míralo! ¡Pero, pero, what the fuck, man! Vale, ya no me entra más. Ah, bueno, la zona está vacía. Tampoco vamos a discutir. A ver la misión, chicos. Enséñaselo al pescadero. Pesca grotesca. Yo lo llamaría pesca shiny. He pescado un pez con aspecto extraño. Jamás había visto algo igual. Ha muerto en cuanto lo he sacado del agua, pero sus escamas siguen palpitando a un ritmo extraño. Bueno. Bueno, se lo enseñamos al pescadero, gente. Y con esto y ese mensaje en la botella que lo voy a pillar ya que estamos, nos volvemos a casita. Mira, tengo lo de la pesca sostenible leyendo un 20%. Aunque había marcado el otro, no sé por qué. De locos. Ah, pues será que a lo mejor mientras pesco se va leyendo solo eso. Eso está guapo, ¿eh? Pillamos el mensajito. Let's go, ¿eh? Muchísimo texto, gente. 21 de tal. Ayer tuvimos un pequeño accidente en las aguas poco profundas. Estamos revisando tal. Cambio el nombre del barco. Está paranoico. ¿Qué hizo mal? Bueno, mogollón de texto, chicos. Súper interesante, la verdad. No paro de leer textos sin preso. Gente, he visto algo. He visto algo, chicos. He visto algo gordo ahí, ¿eh? He visto algo gordo. He visto algo, ¿eh? He visto una escama roja, chicos. Saliendo del agua. Esos no son pececitos, ¿eh? Lo he visto. Me estoy rayando. Lo he visto, ¿eh? 100%. Lo he visto como por aquí, ¿eh? Yo lo he visto, te lo juro. Lo he visto, ¿eh? Una escama roja, rollo. Como un tiburón, pero era rojo. Eso no era un tiburón. Os lo juro. Es para ver la repetición, ¿eh? De chill, de chill, de chill. Uf, joder. Gente, os lo he comentado. Que iba a ser full risas. Yo estoy pescando, gente. Déjame. Ahora, podríamos mirar lo de los pulpos y tal de noche luego. Ojo, ¿y esto se puede inspeccionar? Una boya flotante sirve para señalar el paso seguro. Masa de las rocas peligrosas y otros riesgos ocultos. Su débil luz también proporciona un breve respiro en la oscuridad de la noche. Ah, o sea que igual si me quedo ahí no me vuelvo tan loco por las noches. He visto una fucking escama roja. Como sabes, tú lo sabe Dios. Vamos a vender la movida esta Shiny, chicos. A ver si fuera. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. 100%. 100%, gente. No se engañaría, chicos. Un escamote así del agua. O ya tengo alucinaciones, yo qué sé. Yo ya me creo todo, gente, pero no. Si creen no, broma. Míralo. Raya Skirla, chicos. Shiny 100%. Es el 82 de la Pokédex, gente. Esta es tipo fantasma roca o algo así. Ojo, fantasma roca que roto, ¿eh? Se vino, chicos, al pescadero. ¿Qué se te ofrece hoy? Le entregas el pescado grotesco al pescadero. El sonríe y se lleva... ¡Chicos! Día 5, por el culo de la que te cuento. Ya me he sacado el primer Shiny, ¿eh? Se lleva el pez a la cara antes de respirar hondo. Y de forma entrecortada. Oh, esta es la clase de especímen que me alegra el día. Me pregunto si pasa los dedos con firmeza a lo largo del pez. Como si tratar de algo... De encontrar algo. Empuja desde un lateral del estómago y aparece una forma pequeña contra las escamas abultadas. Abultadas raja el pez para abrirlo. De su estómago sale un trocito de tela y lo extiende sobre el mostrador. Es un pañuelo con un patrón delicado. ¿Qué? Vaya, no había visto esto antes. En toda mi vida te daré esta cosa y también te pagaré por el pescado. Nos ha dado la tela del pescado y una pasta, ¿eh? No es el primer pez corrompido que he visto por estos lares. ¿Peces corrompidos, bro? ¿Pero de qué me estás contando? Estamos con un inicio chill, pero cuidado que se te gira el inicio chill, ¿eh? Con las escamas rojas y las movidas. Así que seguro que encuentras más muy pronto. Te pagaré bien si encuentras alguno más. Perfecto. Y nos han dado esto. Un pañuelo precioso salido de un pez grotesco. Está bordado con un hilo carmesí delicado. ¿Para qué narices quiero eso? Vendemos la pesca. ¿Eso qué será? ¿Para investigar alguna movida? O un hombre te está mirando a través de la ventana de tu camarote. ¿Me encuentras? ¿Me cuentas si eso es un hombre o un mitad pescado? ¿Qué le pasa en la boca? Tiene casi todas las caras en sombras. Este barrio pasan cositas, chicos. Lo estáis viendo, ¿no? ¿Veis cómo poco a poco se están liando un poco? Ya veréis para dónde va a terminar esto, gente. Sé lo que le has llevado al pescadero. Se puede ir de buen rollo saludando y tal. Se puede. Y voy a ser claro. Sé que has traído un artefacto de él. Tengo que inspeccionarlo, pero no aquí. Nos vemos en la isla Roca Negra. Zarpa desde esta bahía y ve hacia el sur. Tengo una propuesta de negocios que querrás escuchar. Te espero allí. Pero qué clase de mafia en el mar hay aquí, chicos. Hacia el sur. Gente, pero de qué me... Eso lo tenemos de misión. Reunidos en la isla Roca Negra. Pero si voy con el barco a dos por hora, chicos, voy a llegar a... Voy a llegar otro día, ¿sabes? Lo hacemos, gente. La isla Roca Negra. Pero eso dónde está, chicos. No tengo ninguna forma de orientarme, gente. Es esta isla. Entonces sí que está cerca. Ojo, la mafia marítima se viene. No me dejan ni pescar ya, macho, chicos. Solo negocios turbios. Negocios turbios y movidas tochas. Entonces el pañuelo me lo tengo que llevar, gente. Cien por cien. He pescado un pez de aspecto extraño. Lo he llevado al pez. Un hombre se me ha acercado. Yo iría ahí a esa isla. Es que cuando... Claro, a ver. Es la más cercana, chicos. Ahora mismo no estamos para irnos a otro lado. Bueno, sí hemos ido a Punta Acerada, que era donde hemos pillado un puerto muy pequeñito. Pero... Con la velocidad que hay... Con la velocidad que tiene el barco es lo que hay. Vale, pues... Bueno, de hecho, vamos a atracar. Vamos a dormir tranquilamente. No tenemos tanta prisa, bro. Guay, de chill. 6 de la mañana. Buscando la aleta roja esa que hemos visto antes. Tenemos que hacer la pesca nocturna, chicos. Si no, pues ponerlo ligeramente. Pero no va a servir para siempre. Vale. Va a ser esa isla, chicos. Porque si es al sur y salía en el mapa con una X, bro... 1 más 1 son 7, ¿no? Ya lo decía la canción esa. Opa, ya, gente. Me estoy enparanoiando, pero no tiene absolutamente nada que ver con la escama roja. Lo que te voy contando. Bien, perfecto. Llegamos. Esta es la isla de la mafia, bro. Atracamos. Un señor en un castillo. Mansión en ruina. Pero en serio, bro. Le he tirado un poco de rollo. Hay un taller. Parece que no se haya utilizado el taller en décadas. Entrar o marcharte. Entro. Está cerrado. Venga. Me he pregado. Mansión en ruinas. Atento al locardo, eh. Atento al locardo de la mafia marítima. El hombre está en el umbral de la puerta. Observándote mientras te acercas. En una mano lleva un libro viejo y con la cubierta carmesí y ribetes plateados. Full locardo, chicos. Un Illuminati. Mira el libro, bro. Encontré un Illuminati. Jaja. Saludos. Illuminatis en el mar. Has venido bien. Permíteme que me presente. Estoy jodidamente loco. Soy coleccionista de muchas cosas. Arte y artefactos. Tesoros. Verdades. Y curiosidades que se hayan en la periferia del deseo. Chicos. Con esta frase. Lo único que tenemos clarinete. Chicos. No toméis drogas. Vale. Bueno. Tú tienes algo para mí. ¿Pieste Illuminati, chicos? Se ha eliminado el pañuelo. Le das el pañuelo. Él lo sostiene frente a la luz parpadeante y lo examina. Al pañuelo no es gratis, bro. He tenido que pescar un shiny. Estos patrones son inconfundibles. Incluso después de tanto tiempo, este pañuelo viene de un viejo barco que he estado buscando. Naufragó hace muchos años. Llevaba objetos de gran importancia, como podrás imaginar. Recuperarlos está resultando ser un desafío. Y ahí es donde entras tú. Te propongo equipar tu barco con herramientas que te permitirán dragar los restos. Hostio, cuidado que te puedo dar un besito a los morros, Illuminati, ¿eh? Restos de naufragio y las oscuras profundidades. Dale, bro. Dale. Encuéntrame esas reliquias perdidas y yo te recompensaré de formas que no te puedes ni imaginar. Chicos. Sí. Te dice. Te recompensaré de formas que no te puedes imaginar en verde. Se está insinuando. Es que yo no pillo esas cosas, chicos. No tengo yo esas mecánicas sociales. De formas que no te puedes ni imaginar. What the... ¿Le beso ahora o lo dejamos pa...? Bueno. No tienes que dejar tu labor de pescador. Tan solo voy a necesitar unas pocas horas en tu barco para hacer alteraciones necesarias. ¿Qué me dices? Acepto, pero lo cardo. Excelente decisión. Voy a preparar el equipamiento de inmediato. No sé, yo un besito lo hubiera dado, gente. Por si acaso. Las reliquias que estamos buscando son un anillo, un collar, un reloj, una caja de música con su llave. Te animo a preguntar por los pueblos de la zona sobre naufragios y otros sucesos extraños. Cualquier cosa que valga la pena investigar. Vuelve cuando tengas algo. O sea que igual me da una movida bastante tocha al traerle todos esos tesoros. Suena de loco, chicos. Bien, ahora tenemos que buscar las reliquias. Poquito a poco, chicos. Uh, podríamos ir donde he encontrado el otro barco, gente. Y ver qué sale de ahí, ¿no, chicos? Podría ser el tema, ¿eh? Bien, pues arreando, chicos. Arreando. Ahora, como son las 11 de la mañana ya, me estoy gestionando el día como un pescador experto. ¿Podríamos pescar alguna movidilla? ¿Podríamos pescar alguna movidilla e irnos para el puerto? Y luego intentar pescar por la noche. Buah, ya tengo todo el planning, gente. Tengo todo el planning, vámonos. Let's go. Digo, podemos pescar por la noche. Lo de los pulpos y tal. Y luego, la mañana siguiente, gente, si no me da full paranoia, que hay que hablarlo, podríamos ir a lo del naufragio. Y así pillamos materiales para mejorar el barco, ¿eh, gente? Se comenta poco eso, pero se va comentando. ¡Mierda! Vaya pescadita, bro. Las pescaditas que me hago yo, chicos. Saca, sácame más. Sácame más, bro, que me voy a hacer millonario. Me voy a hacer millonario en estas aguas, chicos. Uh, igual sale Cthulhu del agua y me come, pero... Pero lo vamos a ir hablando. Bueno, yo de momento full chill, bro. A ver, ¿qué tenemos ahí? Tenemos más bacalao. Yo creo que vamos a ir full bacalao. Oh, full bacalao. Pescamos ahí y nos volvemos ya, porque son las 4 de la tarde. ¿Cómo pasa el tiempo, bro? Sobre todo cuando me quiero ir a casa para no volverme, loco. Cositas, chicos. Y nos vamos a ir al naufragio, el que estaba ahí enfrente, chicos. ¿Os acordáis? Al lado del puertito este había justo ahí una zonita, chicos, que igual había tesorito, ¿eh? Si papá se saca el tesoro, se viene, chicos. La mafia marítima me va a recompensar, bro. El Illuminati. Totalmente iluminado. Esa marca. Cuidado. Pues solo a las 7 de la tarde, pero estoy al lado del puerto, ¿sabes? No creo que me coma a nadie, ¿no? ¿Qué es eso, chicos? ¿Por qué está como iluminado, gente, esos peces? Me estoy rayando, gente. ¿Ya empezamos? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Un calamar, eh! ¿Esto es lo que nos pedían, gente? Ah, pues pensaba que había que hacerlo más como de noche. Calamar, saini, gente. Pero soy buenísimo que calamar, globo, pero qué especie es esa, ¿no? Gente, eh... Pez que toco, pez saini, ¿eh? Pero, a ver, a ver, porque soy tan bueno, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. Sin tonterías. Encendemos la luz. Y a casitas sin rocas. Como se me caiga el pez saini del barco, mato a alguien, ¿eh? Se me cae el pez saini del barco, me muero. Me tiro por la borda, gente. Ya está, se acabó. Bueno, 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 bueno. Qué movidas raras están pasando aquí. Eh... Como aún tenemos hueco, chicos, para adentro, ¿no? Esto lo puedo recolocar. No hay forma, chicos, de meterme. Está bien, gente. Calamares nos habían pedido. No sé qué más era. Ah, el mero negro, chicos. Vale, lo del mero negro igual tiene que estar en otra parte, 100%. Pero bueno, son las 9 de la noche. Podríamos... Bueno, pero... Lo que pasa es que se me ha hecho ultra tarde, bro. Bueno, de momento hay que ir vendiendo esto, chicos. Eh... Cuidado porque aquí hay personajes que quieren hablar conmigo, chicos. Cuidadora del faro. Constructora. El alcalde está por ahí. Bueno, yo voy contando, chicos, a ver quién me reclama. De una al pejadero, gente. ¿Tienes algún pescado para ese pedido? Sí. Le vamos a dar los calamares de una. Un par de calamares, bros. Mira, se lo doy hasta ordenadito. A ver, soy un crack. Tenemos que pillar el mero negro, chicos. Mero negro que no se... Ya iremos bien, no, chicos. Let's go. Muy bien. Y el pez shiny, gente. No todos los bancos de peces son iguales. Algunos contienen espécimes anormales. De hecho, en ocasiones te darás cuenta solo con mirarlos desde la superficie. Este he visto algo. Había... Había como un brillante en el banco de peces. ¿Te das cuenta que solo con mirarlos? Sí, sí. ¿Y este qué? ¿Es que vale más pasta y ya está? Tiene pinta. Vale, voy a vender todo. Sí. Ese shiny, bros. De chill. Ese shiny era simplemente pasta, gente. Bien. ¿Qué tenemos? En la enciclopedia nos han salido el calamar globo. 74 a la Pokédex. Tipo agua veneno, chicos. Poco tentacul, pero otra movida rara. Es una aberración del calamar. Cuidado al temario, chicos, que esto es más chungo que Pokémon, ¿eh? Hay que aprenderse los tipos de los peces. Vamos a hablar con la constructora. Te acercas a una mujer que está sentada en el muelle mirando al mar. Se gira hacia ti. ¿Cómo son las cosas ahí fuera? Ahora, de momento chill con aleta roja. Pero chill. Tiene que ser mucho mejor que este pueblo del infierno. Creo que tengo que salir de aquí durante un tiempo. Tal vez ya no vuelva. Volver atrás es un error, ¿no te parece? Siempre tendríamos que seguir con nuestro camino avanzando. Yo no sé por qué la gente me mete tremendas chapas, bro. Pero bueno, un poquito de lore. Va, que te cuento. Aquí no se está tan mal. Yo no quiero seguir avanzando. No puedo volver. Aquí no se está tan mal. ¿Te imaginas que hay varios finales dependiendo de cuánto hables con este...? Está mirando otra vez hacia el mar, perdida en sus pensamientos. Oye, si me encuentras algunos materiales, tal vez puedo ayudarme a mudarme aquí. Me refiero a mudarme de verdad. He oído hablar de una isla que se llama Punta Cerada en dirección al norte. Sí, es donde hemos estado antes, chicos. Donde estaba el naufragio, gente. Solo necesito dos unidades de leña y dos unidades de chatarra. Puedo construirme una base, una nueva casa ahí fuera. Estaré encantada de recibirte si vienes. Igual no os ha... A ver, es constructora la tía. Igual no os hace alguna movida, eh. Tú almacénalo en Punta Cerada y cuando tengas algo te pagaré cuando hayas terminado el trabajo. Venga, de loco, chicos. Venga, bien, bien, bien. Bien, gente, porque ya la zona me la domino. Está todo bastante controlated. Bro, para llevar tan pocos días, chicos. Seis días de pesca y el barrio es mío. Ah, ¿qué pasa? La cuidadora del faro. ¿Sabes de algún barco al que haya naufragado por la zona? Te mira con recelo. Hay un lugar cerca de la parte trasera de Vértebra Mayor. Donde la corriente trae restos... Es verdad, lo del foco rojo, chicos. Eso hay que pillarlo, eh. Hay que pillarlo de una, bro. Alguna noche se puede ver un brillo antinatural que proviene de esas aguas. A saber qué habrá allí abajo. ¡Mire, mire, en modo alerta! Si buscas lo que creo que buscas, tendrás que olvidarte y seguir adelante. ¿Has oído que haya sucedido algo extraño por la zona? Vio muchas cosas raras desde el faro. A veces ni siquiera puedo fiarme de lo que veo. Levanta la linterna para iluminarte la cara. ¿De verdad te estoy viendo aquí enfrente o es solo uno de los trucos de la niebla? Chicos, la niebla que tiene. La niebla que tiene, bro. ¿Quién vive en la isla Roca Negra? ¿Sabes? Vi cómo regresaba ese condenado barco. Elegí mirar hacia otro lado. Vi un resplandor antinatural parpadeando a través de esas ventanas. Sea lo que sea, lo que tienes planeado, espero que sepas lo que estás haciendo ahí fuera. Mira, ni cagos. Esta nos tiene bien fichados, eh. Nos vamos a dormir, nos vamos a sacar eso de ahí atrás, gente. Vamos a ir ahí primero, eh. Vamos a ir al brillo antinatural ese. Porque igual sale un pulpo gigante, automadre, con una changla, no se sabe. Vamos a ir ahí primero y luego vamos a lo que os digo que he visto yo por ahí, gente. He terminado de leer lo de la pesca, chicos. ¿Qué nos da, gente? 10% de probabilidad de no reducir las poblaciones de peces al pescar con caña. De locos, ¿no? Venga, esto se queda ahí, ¿no, chicos? Y elegimos el siguiente. De locos. Vale, ojo a eso, eh. A ver, un segundito, chicos. Voy mirando de lejos, gente. Que tengo muchas cosas que se han mirado en el fucking mar. Eh, nos vamos a por eso, chicos. Pero no sé si va a haber sorpresilla por ahí. Pero nos tenemos que meter un buen viaje porque mi barquito va a dos por hora, bro. De hecho, creo que estos son restos también. Así que podríamos dragarlo. Pulsa F para cambiar de carril y evitar los huecos. Ah, vale. Mienten del, bro. Vamos a tirar de los escombros y pillamos... Un anillo de oro desgastado. El oro siempre conserva su valor. Esto lo podríamos vender en... En el pueblo de enfrente, chicos. Bien. Vale, de momento me enrolla. Y supongo que los naufragios... A ver ahora mismo dónde estaba la movida. No, ahí no era. Porque eran las islitas de aquí detrás. Ah, pero aquí hay más cositas, chicos. Estaba pensando que es el anillo que nos pide a lo mejor el señor este. Pero no tiene pinta. Vamos a empezar a dragar. Uh, buenísimo. Soy impresionante. Impresionante. Gente, tengo un don natural muy locardo. Ojo a los minijuegos, chicos. Porque igual son para niños de tres años y me pillan un poco fuera, ¿sabes? Un rollo de tela. Ojo, porque lo podemos meter en el almacén del poblacho. Ah, pero aquí hay más cosas. De locos. Espera, espera. Yo he venido a por todos. A por todos los cositos. Vale, está más fácil. De locos. Otro papelete. Bueno, el rollo de tela. Bien, bien. Materiales, materiales, chicos. Nos viene bien. Igual así podemos reparar medio gratis el barco. Cuando me pegue contra una roca por las noches. The shield. ¿Qué es eso que hay ahí abajo, gente? ¿Estáis viendo eso, chicos? Ahí hay unos huesos de una movida que no puede ser un tiburón. Gente, ¿qué tipo de animal es eso? Mira esa movida. Es enorme. Mirad el tamaño del barco, gente. Porque igual os parece que no. Pero tiene la boca del tamaño de un barco. ¿Hola? A ver, ¿dónde estaba el foquito rojo, gente? Porque me he perdido. Ah, está ahí. Vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. A ver si lo voy a pescar, chicos. Porque me pongo pro yo en los juegos. Ten cuidado. Cuidado con esto. Vale, tenemos el barquito. A dragar, chicos. De aquí que va a salir una llave. Porque lo parece por la forma, ¿eh? Buenísima. Soy un pro. Una llave. Te quedas loco. Llave ornamentada, gente. Menuda llave, ¿eh? Porque mira la llave. Es el triple de tamaño que una caña de pescar, ¿eh? Es una llave rollo tamaño dinosaurio, a lo mejor. Vale, hemos pillado algo interesante, gente. Pero, ¿qué es esa llave? Alguien me cuenta. Esa llave, ¿por qué? No termino de entender. Fabricada por un metal desconocido. Los dientes de la llave son curvos y se mecen como zarcillos. Esto puede ser... Ah, esto puede ser una de las reliquias que nos pedía el señor este. La llave de una caja de música. Puede que sea eso. Ahora, la hemos liado un poquito, chicos. Porque se nos ha hecho un poco tarde. Bien, hay que volver sin morir. Y sin perder la llave. Eh, no prometo nada. Vamos a ir despacito. Despacito y mirando... Relativamente bien. ¿Qué tenemos aquí? Eh, aguas revueltas. Pescado. Uno tiene que sacar su dinero, gente. Me la han puesto a huevini. Para pillarlo. Unas anguilas grises... Muy top, gente. ¿Cómo intento hacer negocio, chicos? Hasta la noche más turbia, ¿eh? A ver, un poquito más por aquí. Pacío. Perfecto. Tengo el inventario lleno, ¿eh? ¡Por Dios! Gente, a ver. Eh, que me oriente un segundo. Vale. Estoy orientado, gente. Las rocas. No me gustan. Eh, estoy oyendo algo. No sé... He oído algo de fondo, gente. Estoy escuchando. Se oyen como unas campanas. ¡Es un barco! ¿Qué es eso? Eh, me... ¡Oh, lo, 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 lo! ¿Qué es eso? ¡Guau, chaval! Me ha dado mal rollo, ¿eh? Me ha dado mal rollo. Que flipas. Eh, parecía un barco, pero no era un barco, gente. No era un barco, chicos. 100% que no era un barco eso, ¿eh? No era un barco ni de coña. No tengo ni idea de qué será, pero no es un barco, gente. Y eso lo vimos de lejos hace tiempo. Eh, me ha metido un bocado un barco. Eso no puede ser, gente. Tiene que ser algún tipo de animal mitologer. Mitologiker, amigos. 100%. Cuidado las rocas, chicos. Encara Messi, encara Messi, encara Messi. El susto que me ha llevado, ¿eh? Os estaba oyendo como unas campanas de fondo. No la vi... Es que se escuchaba claramente, gente. Como unas campanas. Encara Messi, gol, 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 gol. Me he quedado sin motor. Sí, es que voy nervioso, gente. Sí, es que voy nervioso, voy nervioso. Madre mía, chicos. Voy a menos 10 por hora. Sí me he pasado, chicos. El pueblo está al lado y no veo nada. Se está haciendo de día menos mal, gente. Porque iba más perdido que perdidín, ¿eh? Madre la aguantada que le he metido... Que le he metido al barco, gente. Os lo cuento. Bueno, ahora apagamos, chicos. Si ya la movida... Algo se ha colado en la bodega. Una anguila gris infectada. ¿Qué hago, chicos? ¿Lo lanzo al agua? ¿Me lo quedo? ¿Qué es esto? Yo voy a tirarlo, gente. Porque tiene pinta que me va a pudrir todo el pejado, ¿no? Buah, vaya nochecita, chicos, ¿eh? No ha sido tan chill como me hubiera molado, ¿eh? La nochecita, la verdad. Casi me cargo el barco. Todo guay, gente. O sea, todo va bien. Todo marcha bien. Una jornada intensita. Sin más. Me han pegado un mordisco un barco. Yo termino de entender nada, ¿eh, gente? Pejador, ¿qué te pasa? Pareces un poco inquieto. La niebla te empieza a afectar. Estoy más loco que... Es lo normal. No hay de qué preocuparse. Duerme bien esta noche y mañana estarás como una rosa. Sí, sí, sí. Ya te cuento. Venga, vamos al pejadero, gente. No voy a vender... El calzacio no es bueno. Que ya, que ya. Venga, vendemos eso. Al almacén, chicos. Ah, bueno. Podemos vender del almacén, claro. Vamos a dejar en nuestro almacén. Vamos a dejar la llave de momento, chicos. Porque hay que pillar más objetos. Ah, bueno. ¿Qué narices? El rollo de tela igual me sirve para reparar alguna movida, ¿eh? Eso sí puede ser interesante. Espera. De momento, entonces, no lo voy a guardar. Vamos a la carpintera. Repárame el barco. 90 pavos. O sea, daño a full. No. 90 dólares, amigos. Vale. Los rollos de tal los voy a dejar ahí en el almacén. El anillo me lo quedo. Porque podríamos venderlo y ocupar un hueco. ¿Y qué podemos hacer, chicos? Porque hay que tener en cuenta, gente, que ya tengo 591 dólares. Podríamos hacer algo. Podríamos hacer algo. Si pongo, gente, otro motor, ya tendríamos dos motores, ¿cierto? Claro. Es lo que tiene sumar uno más uno. ¿No? Cierto. Digo, a lo mejor puedes poner... Vamos a poner uno. Tarda dos horas en ponerse. Let's go. Uno. Osidao, pero ahí está, gente. Y luego tenemos la caña reforzada, que la podríamos desinstalar y llevarnos esta, chicos. La caña hidráulica. Y pillamos pesca oceánica. Guapa, tío. Por 410 pavos. ¿Puedo desinstalarla, pero quedármela? Esa es la duda que tengo, gente. ¿O la tengo que vender 100%? No. ¿Al almacén? Vale. Lo guardo en el almacén, chicos. Vamos a pillar la caña hidráulica, gente. Full risas. Me he gastado 410 pavos en esa... En esta caña hidráulica, eh. Agüita con eso, eh. Pero inversiones, chicos. Inversiones, gente. Cositas, cositas. Eh... Como me he vuelto desmadre de loco, gente. Vamos... Nah, bueno. Qué narices, chicos. Vamos a ir a vender el anillo. Descansamos en ese puerto. Y nos vamos de nuevo. ¡Ojo al barquito, chicos! ¡Mira qué velocidad! He duplicado en velocidad, gente. Por lo menos. ¡Mira! ¡Dios mío! Parece que va para adelante. No tiene ningún tipo de sentido, ¿no? ¡Dios, mira! Ahora tardo la mitad de tiempo. Eh... Desmadre de los motores, chicos. Lo de que el barco se mueva guay. Cuidadito. ¡Ulo! Qué mejora. Se nota un montonazo, eh. Eh... Un padre de luto quiere hablar conmigo. Espérate. Vamos al comerciante. Vamos a vender esto. 15 dólares por el anillo. Bueno. Menos en nada, amigos. Y un padre de luto nos quiere hablar, así. Let's go. Hola, ¿va todo bien? Ah, podemos hablar con él para si hay barcos naufragados. Bueno, sí, resulta que mi único hijo se perdió en el mar hace unos años. Todavía está ahí fuera, en alguna parte. En uno de esos barcos naufragados. Está solo el agua fría y oscura. A ver si pasó hace años, igual ya no... Digo. Es evidente que el hombre se esfuerza todo lo que puede por mantenerse sereno. Pero unos temblores de dolor sacuden su cuerpo. Me preguntaba si me he fijado en que tienes herramientas de dragado instaladas en tu barco. Si pudiera recuperar alguna de sus pertenencias de los restos, ¿qué se sentiría más en paz si yo tuviera esas cosas? Eso mola. Llevaba una hebilla de cinturón de bronce con un grabado especial. Lo reconejaría en cualquier parte. Si tuviera la oportunidad de encontrarla, te estaría muy agradecido. ¿Puedo ayudarte en algo más? ¿Algún suceso extraño? Nah. El antiguo alcalde en sus últimos días era una estampa horrible. Le gritaba y lanzaba cosas al mar. ¡Tíralo! Le gritaba una y otra vez. Se lo suplicaba cualquier... ¡Uy! ¡Qué movida, ¿no? ¿Puedo ayudarte en algo más? No, tranqui, tranqui. Pues hala, otra misión, chicos. Michón de chill. Si sacamos una hebilla de cinturón, no la marcamos, gente. Se habla poco de la mejora del barco, ¿eh? Esto me está enrollando que no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Desatracamos. Y creo que ahora sí, chicos. Vamos a ir a ver el naufragio de allí, ¿eh? Eso igual podemos recoger algunos materiales. Tengo la caña hidráulica, que es de pesca oceánica, bro. Podemos pescarnos por ahí una ballena a lo mejor. ¿Quién sabe? ¿Qué está pasando? Hay ojos en el agua. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gente? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gente? ¿Qué está pasando, gente? La movida roja me sigue. No, 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 no. ¡Gracias!